El público ya conoce muchos de estos planes, pues el presidente Medina dedicó su discurso de investidura el 16 de agosto a presentar los principales lineamientos. Se destacan los objetivos de reducir la pobreza en otras 830.000 personas, crear 400.000 puestos de trabajo, invertir en calidad educativa, mejorar la seguridad en las calles, reformar la salud, poner en marcha la iniciativa República Digital y dedicar una atención sin precedentes a la vivienda, la gestión del agua y el transporte urbano. Asimismo, en el transcurso de la reunión del Consejo se dieron a conocer 12 extractos de nuevos decretos que son los siguientes. Uno, el decreto que crea un reglamento para el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, formalizando así la labor de esta institución dedicada a la formación de docentes, a la investigación y a la mejora de nuestra calidad educativa. Dos, el decreto que crea la Comisión Gubernamental de Seguridad Interior, que tendrá como objeto aconsejar, implementar y evaluar las políticas de seguridad ciudadana y coordinar la actuación de las agencias de seguridad, el Ministerio Público y los cuerpos de inteligencia del Estado. Tres, el decreto que crea oficialmente el programa República Digital.